qué tal mi racita miren pues vamos a hablar un poquito de esta rola que sigue a continuación a capelita pues en algún momento alguna persona nos ha lastimado verdad nos ha dejado por ahí como que casi casi colgando los tenis no de del dolor pero pues hay que hay que echarle fibra como decimos hay que salir adelante hay que saber perdonar librarnos de toda esa mala de esa mala de esas malas emociones vamos y pues pedirle a dios a final de cuentas que nos guíe en un camino correcto esta rolita se llama destino cruel porque muchas veces pensamos que el destino este es injusto verdad pero no podemos decirle a alguien que nos amen y nos pueden obligar a amar entonces espero mi racita pues que esto les llegue que pues las haga comprender de alguna forma que posiblemente esa persona no los merecía o no los merece y pues en dios está que haya algo o alguna persona que logre llenar ese vacío verdad no se trata tampoco de utilizar a las personas pero una persona que nos haga sentir que nos ame como nosotros las amamos no y pues bueno mi racita esta rola se llama destino cruel tantas miradas que se cruzan tantas palabras que decimos y sin embargo no pasa nada todo decimos con las miradas y aunque nos amamos tanto tú como yo pensamos que es mejor olvidarlo si por culpa del destino nuestros caminos se cruzaron hay que destino tan cruel solo hace padecer el amor que es verdadero nunca nunca puede florecer nunca puede florecer hay que destino tan cruel es mejor ya no querer porque cuando quieres a una mujer se aleja y te deja porque piensa que no la sabes querer hay que destino tan cruel solo hace padecer hay que destino tan cruel solo hace padecer el amor que es verdadero nunca nunca puede florecer hay que destino tan cruel es mejor ya no querer porque cuando quieres a una mujer se aleja y te deja porque piensa que no la sabes querer tantas miradas que se cruzan tantas palabras que decimos bueno mi racita esta rolita la escribí cuando tenía 14 años tengo 39 tengo 39 como 25 años que le escribí por situaciones mis padres se separaron y veía el dolor en mi papá verdad que fue el que se quedó con nosotros y pues realmente mi racita todos estamos expuestos en esta vida a todo lo que sucede simplemente simplemente mi gente hay que tomar ese valor en Dios en uno mismo ese amor propio no de levantarse de no dejarse caer y de seguir adelante escribe estudia haz algo positivo en tu vida ama ama cuando se debe de amar y cuando no pues trate de apretarse ese corazoncito y que todo todo le de fortaleza ese golpe una canción un poema pero principalmente de ese amor usted mismo para que pueda salir adelante poco a poquito aunque usted no tiene que darle a nadie usted solo si no tiene que darle a saber a nadie ni que lo vean cabizbajo no usted sabe cómo está viviendo y lo que está viviendo y lo que sufre y poco a poco usted y Dios sean cómplices en esa batalla para que salgan adelante y saldrá saldrá y se sorprenderán cuando usted salga y sea esa persona victoriosa el único que le puedo decir hermano si usted está pasando por una situación así se sorprenderán de lo que usted llegará a ser sus ojos y los ojos de la gente lo verán así es así es y así será cuídese mucho hermano échele muchas ganas todo duele somos seres humanos es válido pero también es válido que nosotros nos amemos y nos elevemos salgamos adelante cuídese un gran abrazo saludos y fuerza en todo lo que tenga que hacer para salir adelante hasta luego que no existirá que no existirá con todo lo que hay se acuerda y la gente se acuerda Gracias.